Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También comentarles que esta dirección tenía que subirlo el día 18 de agosto. Ustedes saben que estaba de mudanza. Hasta el 2 de septiembre tengo cantidad de videos que subir. Iré subiendo poco a poco también con los videos en su respectiva fecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los amigos van a tener una gran discusión o un fuerte dolor porque parece que uno de ellos se metió con la esposa del otro no sé es una intuición que tengo porque el otro estando en la cama con su mujer va pensando que la mujer del otro igual no sé hay un enredado ahí como juega el amor con los corazones de los seres humanos pero los seres humanos somos tan débiles que caemos nosotros debíamos ponernos aquí en la cabeza de que cuando una cosa es prohibida o una persona es casada es como un no rotundo pero a veces nosotros no llegamos a comprender eso no bueno ustedes no sé qué es lo que han visto hasta ahora pues ya saben comenten Y se les dice esto no se están perfectamente a su atención porqueua y llegan a su мужчina y el amor con naciones no tienen que ser una granja de la vida. Y me virus no es eso no tengo que ser pedo lo que va a hacer el amor con la gente como el amor. Y me virus no es como un tratado como el amor, es como un tratado de que los hermanos prácticamente si se le hagan en este caso en que la vida y en el amor para tener que ser el amor. Y si de esto ya no eres una persona no su amor por ejemplo en la vida, hay una persona perfección que la energía de estas cosas. Para que no te diga que el mundo es un mundo más caliente. Y el mundo es un mundo más grande. ya chingue, ancha ya aquí, con una huye harina. Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas y que no te irás al amanecer. Ármate de valor, dile una vez que tú a mí me quieres, que ahora eres tú la mujer que me hace feliz. Oh, oh, oh. ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en esa situación? ¿Decirlo o mejor separarse y luego seguir su vida? Porque decirlo estando juntos, es como un puñal, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Yo, si estuviera en esa situación, diría mejor me separo, después de separarme de cien, pero no estando casada. No sé, no sé, es un, yo creo, es una vida sin sentido, estar enamorada de otro, dormir con otra persona que no quieres, ¡buah! Un lío total, ¿no? No sé, no sé, no sé. ni piche causa y mona mancha manan y pipa es una niña en una nicho checa o sea y tan chalea que una oyerina déjame hablar con él yo se lo diré mi amigo y lo traicioné oh, juro nunca quise enamorarme todo esto no me tiene bien espero con el paso de los años él quizás lo logre entender dime que no tendré que verte otra vez a escondidas qué dolor guau qué canción una cosa no sé, es como no sé es un dolor que se siente aquí solamente con ver el video imagínense en la vida real los vasques plasmaron una una historia real porque ha pasado muchas veces eso eso no no puedo decir que nunca ha pasado infinidad de veces ha pasado porque el corazón de un ser humano es muy débil la carne es débil como dicen no sé ustedes qué piensan preciosas las voces la forma de cantar guau se transmiten mucho estábamos esto no si no 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 porque no si el no la 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 y maraiko que video kawas kai nananon itchapes kai kausai pihina kaman cha iri waga iman cha noa song go nanay wakari y maraiko kina kai munakuy song go nchishwan puyyan y maraiko tukoy ningi kai badulaki kai song go nchish ningi tukoy ning chayda y maraiko munakuy sati kusung song go nchishwan sa waras gapis kai sapai gips kai munakun kichayga al kato gina kepanta gatingki kai uman chista yang kachinan chtiang ma hina kanam kuna uyerina alba de valor dile de una vez que tu a mi me quieres que ahora eres tu la mujer que me hace feliz que no me van a tener rencor que el amor es así que el amor es así a muerto a muerto a muerto imagínate wa la mujer no está corriendo por el marido la mujer está corriendo por el amigo que parece que murió imagínense uy no que dolor no sé ustedes que piensen ahí la mujer ni siquiera se inmuta del resto ella solamente va como si fuese no sé uuuh no gani ni ya está más ni apis chai runa pichus munacorga chai guanyun sina chai gosanta huarmi pata chai chulun japis padrisan huarmitas ni picasus padrisan manakarin raikuchu sino chai huaynan raikun ni son kakune matatukun kichis manako satchu hinamunaku iwakinkuna zunas pata ancha yaki yaki no gapa y me daikuson kainanachivan kuna oyerina chau chau ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos que no encuentre el marido. ¡Uy! ¡Habarina! ¡Se quedó simplemente plasmado en las hojas! ¡Vaya! No sé ustedes qué piensan, pero una canción que los pelitos se achinan, como dicen en México, se ponen de punta. ¡Oh, los básques grandes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!